Me encuentro con Saray Montoya entre la colonia 25 de noviembre y la colonia El Chorizo. Y aquí hemos venido en reiteradas ocasiones a darle seguimiento a lo de la construcción de la casa de los cinco niños que habitan en su vivienda en este momento. Saray, cuéntenos un poco el por qué ha hecho el llamado a los medios de comunicación. Mire, los he llamado para que la gente nos ayude con un día de trabajo o con algo de aportación porque necesitamos gente que los ayude a trabajar porque la obra está parada. Tenemos tres días de estar ahí parados sin nada de trabajo. Entonces pedimos ayuda para que las personas que quieran, que tengan voluntad de venirnos a ayudar con un día de trabajo o un fin de semana, se puedan venir porque en verdad los niños necesitan su vivienda ya terminada. Ahora, nos decía usted que ya llevan como tres días que no se trabaja y esto a ustedes les preocupa porque ustedes ya quieren ver a estos niños en su casita. Pues sí, ya tenemos tres días de estar parados, mire, solo hay un señor que es el marido de Pati que los viene a ayudar de voluntad, solo viene a trabajar a veces medio tiempo porque él también trabaja, solo pega un poco de bloque y se va él solito con ellos que le baten mezcla. Entonces yo le pido a la población que nos ayuden a colaborar, con una colaboración de venirnos a ayudar a trabajar o sino que nos ayuden económicamente para nosotros poder pagar a alguien que los ayude a trabajar aquí. ¿Le ha estado apoyando la población? Pues fíjese que sí, gracias a Dios sí, a veces me donan a mí, entonces yo trabajo 200 pesos, 150 o 50 lempiras. Entonces nosotros ahí vamos poniendo para comprar algo que necesitamos aquí. ¿Cuánto con material en este momento? Pues fíjese que con arena sí y un poco de cemento lo que nos hace falta es bloques, porque como puede ver solo es lo que tenemos atrás. Saray, ¿qué instituciones le han apoyado? Pues fíjese que los ha ayudado el alcalde Tomás Ponce, Juan Carlos Molina y otras personas más, entonces yo puedo dar mi número de teléfono para que ustedes me llamen por cualquier cosa que ustedes quieran, es 97374824, cualquier información que necesite aquí estamos, es 97374824, Saray Montoya. Vamos a hablar con los niños también para ver que ellos le piden a la población. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Génesis Milagro. ¿Y qué le pide a la población Génesis? Que los ayude. A construir su casita, ¿verdad? Sí. ¿Está alegre usted que su casita se la está construyendo? Sí. Cuéntenos, José, ¿qué le pide usted a la población de Olanchito y a las personas que van a ver esta entrevista? Que nos ayude con algo para que esté ligero la casa hecha. ¿Ya se quiere venir a su casa usted? Sí. ¿Feliz que ya se le está construyendo su casa? Sí, feliz. Bueno, vamos a ver uno de los otros niños, a ver, ¿qué pide usted a la población? Que nos realen bloques y cemento y varía. Ajá, y comida también. Sí, comida también. Todo lo que la población quiera aportarle, ustedes están abiertos a poder recibir. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Maudiel Isai. Para Canal 23 con imágenes de José Fuentes, Jocelyn Oybela les ha informado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!